La pelota que la va cruzando, Rack por derecha, se viene al avance de Peñarol Atención, envío largo, va hasta el fondo, el Vasco va a llegar al centro buscando a la joya ¡Gol! ¡Abel! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! ¡La joya, la joya, la joya! ¡Abel, Abel, Abel Hernández, señores, en racha! ¡En racha el número 23! ¡Súmele otro gol, Abel, en el campeonato! ¡Balón del Vasco por derecha ganó la joya en el juego aéreo! ¡Y en esta no perdonó, lo pasa a ganar Peñarol! ¡Uno para el carbonero, cero para Boston River! ¡Tranquilidad para Peñarol, en el campeón del siglo! ¡Abel Hernández y el 1-0! ¡Gol! ¡Estás escuchando Fútbol Multimedia! ¡Y qué golazo, Pequemique! ¡Hay goles y golazos de cabeza! Bueno, este es un golazo de Abel Hernández por todo, por la jugada, por el sector derecho. Un muy bonito centro de Matías Aguirre ganó y hay que decirlo, hay que ser justo con el basquito que mete una pelota preciosa ahí al área. Y la verdad que Abel Hernández que viene en una racha tremenda, mete un doble ritmo precioso para ganarle a los dos agueros centrales de Boston River. Con un cabezazo del segundo palo, nada que hacer para Silva que la vio pasar. Y bueno, Peñarol de manera temprana ya se pone en ventaja. Puedo ser muy crítico a veces con Aguirre Garay, pero en este momento metió un centro espectacular. El salto de Abel Hernández fue increíble. Se despegó del piso y le sacó mucha ventaja al hombre de Boston River y metió un bochazo impecable cruzado con gran gesto técnico en la cabeza. Está en un momento impresionante Abel Hernández y Peñarol tempranito lo pasó a ganar. Estás escuchando Fútbol Multimedia por Montevideo Online.com.au y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Señor, así se... El balón que lo va controlando en la salida nuevamente Peñarol. Se maneja sobre el sector derecho el carbonero. Largo pelotazo de menos, venía para la joya. Pivotea la joya, descarga por derecha. Ataca Peñarol. Atención porque maneja la pelota en ataque Aguirre Garay va al centro al área. Golpe de cabeza, sale el arquero que no hay nada más, se remate. ¡Gol! ¡Abel! ¡Gol! 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 Peñador Abel, 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 Abel. Abel Hernández nuevamente. Está encendido el Moreno. Está encendido Peñarol. Segundo de Abel en once minutos. Una pelota que vino por derecha. La peinaron, le quedó a la joya. Y no perdonó dentro del área. Gana Peñarol. Dos a cero. Doce minutos. Dos para Peñarol. Cero para Boston Rivas. Estás escuchando fútbol multimedia. Qué momento de Abel Hernández que es el mayor respaldo para el presidente Rubio. En un momento donde lo matan al presidente de Peñarol. Esta sí, la verdad que es el respaldo del futbolista. En el momento donde el representante se lo quería llevar a China. Claramente Abel es una máquina de hacer goles. En este momento está con la pólvora totalmente seca. Desde donde le pegue la manda a Guardal. Abel Hernández, señores. Abel Hernández dos. Boston Rivas cero. Y lo que está también on fire es el botín derecho. Ahí Regalá. Y otro centro muy bien ejecutado al área. Y hay que ver la lectura inteligente que hace Damián García. Que quizás no está acostumbrado a caer por el centro. Pero la peina porque sabe que no tiene para definir. Y lo deja Abel Hernández en posición. Que no era de remate. Porque la verdad que estaba muy esquinado. Un bombazo bárbaro sin ángulo. Lo manda a la red Peñarol. En menos de 15 minutos ya estamos arriba. Fútbol multimedia por montevideoonline.com. Y la gran cadena en el interior del país. Bueno, bueno. Atención porque hay córner para el Sastre. Sube Valdés a buscar el golpe de cabeza. Vino el envío por derecha. Centro al área. Rebotó. Ahí está. Gol. 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 Gol de Boston River a Ayala. Ayala, Gianfranco Ayala. El zaguero, señores. Lo encontró de caramola dentro del área. La pelota rebotó. Le quedó servida en los pies y no perdonó. Descuenta Boston River. Le pone incertidumbre al partido. Gianfranco Ayala. Ahora 2 a 1. El juego. Estás escuchando fútbol multimedia. Y caramola, como dijo Barreto. Un tiro de esquina que nadie podía rechazar ni mandar la pelota hacia el arco. Termina rebotando en los hombros de Peñarol que estaban tirados en el piso la pelota. Creo que fue Rack que estaba de espalda la jugada. Incluso el número 15 de Peñarol en el rebota. Y la pelota le queda a Ayala que andaba ahí pescando, bollando en el área. Chica la mandó a guardar. Y ahora se pone en partido Boston River. Cuando Peñarol estaba haciendo su mejor partido del año, el juego de Ario sigue siendo nefasto por parte del conjunto carbonero. Fue una carambola entre los compañeros porque ni siquiera hubo infracción. Se chocaron entre ellos. Rack con Damián García terminaron cayendo del área. Y después aprovecha justamente el hallada mal escrito, como quien dice, porque está con doble L, para marcar lo que es el descuento. Fútbol multimedia por Montevideo Online.com.u y la gran cadena de emisoras en el interior del país.